¿Hay preguntas? ¿Ya es que es lo que se explicó? Está volviendo. Vale. Entonces. Terminando. Un discurso de la formación de líneas. Ver los detalles. Puedo ver. Algunos detalles sobre. Este modelo más avanzado. Cuando se sale. Del equilibrio termodinámico. La mesa anterior. Estabamos terminando. Habíamos visto el modelo de Min Ellington. Dos nombres que hemos visto. Dentro lo habíamos visto muchísimo. Es bastante. Es muy activo. Como ya les digo. Continúo. Línea. Catherine. Overo. La absorción. Que tenemos. Absorción. Que tenemos. En el continuo. Que es. Concentra de siempre. Obviamente. Porque el continuo es siempre. La línea. Que es. Varia. Da 0. Abansada. En el distancia. Y. Ha. Un cierto valor. Bastante fuerte. Donde hay la línea. Ok. Donde hay la línea. Es muy fuerte. Es muy alto. La absorción. Decair. Seguindo un poco. Quello que es. El perfil de la línea. Lo scatter. Que es bastante. Unicor. En realidad. Infatti. No tiene la luz. Y. De aquello. Se estaba. La definición. General. De propiedad. Obtica. Con total. Y. Se había. Anche. Hablado. De una. La propiedad. Obtica. Simplemente. Del continuo. Donde. Si considera. Solo. Quello del continuo. Si tenia. La. Formulas. Quella. Quella. Quevamo. Eh. Visto. Como. Es. La. Classica. Formula. Con. Alcuna. Apprenta. Asunción. Quella. Teníamos. L'equilibrio. Terminamento. Locale. Asi. Podemos. Considerar. La. Classica. Formula. De. La. Distribución. De. Boltsman. De. Velocidad. La. La. De. Boltzman. Sobre. Los. Niveles. La. Ley. Saka. Saka. Que. La. Habemos. Vistado. Cuando. Hablamos. Hablado. De. La. Ionización. Como. Varía. Alto. Que. Siente. Adiabatico. Ionización. Todo. Esto. Que. Semplifica. Mucho. Y. Bastante. Razonable. Si. Tenimos. Una. Planckiana. De. Ci. Podemos. In. Nesto. Caso. Coeficiente. Emisión. Divido. Quella. Soltando. Continuo. De. La. Planckiana. Vamos. Esperar. Que. Cácteres. Nel. Continuo. Sia. Trascurable. Entonces. En. Esto. No. Vamos. A eliminar. Cásica. Cosa. Lo. Se pone. Para. Ser. Más. Completo. No. 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 varía con la profundidad con la distancia de la superficie de consecuente así también lección el famoso visto lo que me dice es cuanto es entre puro scattering el puro con liger dinámico fuente y también obviamente la que la con la profundidad óptica la ley de plan que me cambia simplemente linealmente entonces no hay un término de la segunda plan con la óptica era un poco la differenza con la óptica nel continuo e quella total eso es sólo continuo obviamente fuera de una línea un iguales porque el beta 0 la presencia de una línea el tendo que beta cresce podemos ver que la pronótica e maggiore di a quella del continuo e de hecho habéis visto que la línea si formaba más cerca de la superficie il posizione de andington en el condición del contorno e il flujo a la superficie conectado con la mente haciendo todo esto e ha hecho varios cálculos con una soluzión de base con el contorno y bien contrató la cuando son la costante e di conseguenza quello que le han tenido era la solución final que era esta y han visto que punto por la presencia que va infinito la jota de los varios puntos y me tende a la planciana siempre que tiene sentido esto porque la profundidad de la línea también desaparece porque la interacción es muy fuerte y genera antes cualquier interacción eliminada rápidamente porque toda la radiación de emitida y absorbida y gas absorbe todo el y en el estado más superficiales la jota va a ser generalmente nuevamente menor que la planciana y esto no hay nada de particular que lo que después estamos viendo y en la definición de que lo que es el flujo residual que me dice la razón entre el flujo que observo la H y el flujo del continuo esto es bastante un clásico cuando se analiza un espectro en general lo que se prefiere es tomar el espectro y calcularse el continuo y dividirlo y ver entonces así cuanto es referido también porque es más sencillo visto que ahora lo hemos visto toda la formación de líneas y algo así se refiere siempre a la intensidad de los dos de consecuenta el tamaño de la línea depende mucho de estos dos valores la línea está entre la intensidad del continuo y el estado de donde está formando la línea está formando la línea no puede ir más arriba o más abajo de consecuenta si estos me varían en mejor normalidad de consecuenta generalmente no considerando líneas de emisión la intensidad de absorción lo que yo tengo es que es la más clásica generalmente visto que tenemos a fotosperas generalmente la temperatura de grado hacia afuera de consecuenta afuera la temperatura más baja de consecuenta la planciana de quella parte más baja entonces el mito menos y el conceso y no hay que estar abajo que hay una línea de absorción varían de consecuenta tecnicamente entre 0 y 1 si vamos a ver en el continuo esto rapidamente se vede que la beta es 0 la beta es 0 y la segunda onda es y por su me , la 5 dos y el minenq la beta es V, la lambda es 1 en consecuencia solo uno. Obviamente, en el continuo R es uno, porque no hay diferencia entre lo observado y lo continuo. Sería a la superficie cuanto es lo observado, entonces, continuo o línea que sea, dividido lo que es la superficie, sería simplemente el sumo continuo. L'hamos visto, si, allora, voy a considerar puro equilibrio termodinámico, entonces la mi es uno. Recuerdo que la Epsilon era esto, entonces Epsilon uno esto se elimina con la parte de la parte del equilibrio termodinámico. Si hace el cálculo, si vede que el ámbito de consecuencia uno, si sustituye, y acá tenemos esto. Acá de nuevo, si beta va a cero per continuo uno. Si beta no es cero, va bastante fuerte, lo que se llama una línea fuerte, es strong line, esto termino se elimina e viene esto, e, como habíamos visto, lo hemos mostrado, si hace un rápido calco, si divide a través de tres, viene arriba y abajo, después tiene A más B per cero, y abajo A más B por uno, sobre la raíz de tres. De consecuencia, visto que A y B son los coeficientes lineares para la planchiana, como varía con la óptica, lo que tengo es que, cosa que habíamos ya visto, lo que habíamos visto acá, la R, que es el rapporto entre I dividido esto, no va mai a cero, ma simplemente separa un cierto valor. El flujo, no tengo, no tengo, no tengo, nunca la línea va a cero, perfectamente oscura. Quello que tengo es que, por ejemplo, en el Sol, la R va más o menos .44. La línea de resonancia, que veremos después, va más profunda, más simplemente porque no es el equilibrio termodinámico. De consecuencia esta parte de lo que se puede respetar. Pero si no, la línea baja y llega a un cierto valor. La línea de termodinámica. Todo el proceso donde hay, que puede margen de sabato, quiere decir que están saliendo del equilibrio termodinámico. Por ejemplo, el ladder es una carácterística como línea de emisión que no es pesada, que no es un equilibrio termodinámico. Entonces, no tenemos. Vamos a ver el otro caso. Y es igual a cero, tanto es uno, al caso opuesto. Y es igual a cero a uno. Y es el equilibrio termodinámico, completamente afuera del equilibrio termodinámico, puro escaso. Vamos a ver. Vamos a tener esto. En este caso, se beta es mucho mayor que uno, esto diventa mucho menor que uno. Esto también. Esto se pone al redor de uno, entonces no importa. Esto es el unitario. Lo que tengo es de consecuencia es que R varía más o menos como el 1 sobre el raíz de B. Más o menos porque se termina en materia. Es que lo que se mueve en materia. Pero se acerca siempre a cero. Y de consecuencia, en este caso, si tengo un buscáter y tengo una línea fuerte, lo que tengo es que sí, mi plus residual puede ir a cero. De consecuencia, tiene una línea muy, muy, muy profunda. Obviamente, beta puede ser grande, puede haber una línea que logra interactuar mucho. Y del lado, se puede comprender. El termodinámico es un reciclo. De consecuencia, es como yo tengo una caja con pelotitas, yo la lanzo, la lanzo en área. Porque se recicla. De consecuencia, puedo sacar, eliminar poco, pero al fin me recaen. Y en este punto voy a tener un límite a lo cual del lanzamiento entre la recaída y lo que estoy sacando. No logro a sacarlo completamente, sino de tener una diferencia entre los extremamente fuertes. Pero, en este caso, no hay. En los cáfters, yo estoy como soplando. Entonces, logro a cierto punto poder eliminar, porque no me entrare. El termodinámico quiere decir que hay siempre algo que me produce línea, me produce una radiación. Simplemente hay algo que elimina, pero a este punto llego a un nivel que va en equilibrio y, de consecuencia, no... Hay una mano constante, lo scáter simplemente saca. Hay absorción, y después lo scáter logra más fuerte, más logra eliminar la última parte. Entonces, tiene un sentido que en el scáter se logra ir más profundo. El último término es la línea de crecimiento, curva de crecimiento, que, digamos, va a mostrar un modelo para comprender cómo varían la intensidad de una línea en cuanto es fuerte la línea. Las funciones, clásicas, va a ver, que tenemos línea pura de absorción, no tenemos emisión, también vamos a hacer solo un lindo. Fotosfera, simple, entonces, la temperatura decae y lo vamos a ver, no siempre absorción. El modelo de Mila-Heldington, que vimos antes, que es una buena suposición, más que todo en nuestro caso, equilibrio termodinámico, va a ver, un poco obviamente, porque Mila-Heldington es basado en el nivel de equilibrio termodinámico de consecuencia. Utilizando este modelo, tengo considerado que sea en el equilibrio termodinámico. Y el puro equilibrio termodinámico, entonces no tenemos en el mercado. No vamos. De consecuencia, vamos a obtener la solita. Y esto, apunto, es la equación de la regla bolsa, y R, que es el flusso residual, como hemos visto anteriormente. Para ver cuánto mal es D, que me indica cuánto es fuerte la línea, lo puedo calcular, capazo que el otro, poniendo todo, lo que yo tengo es, al final, puedo resumir de esta manera, como un bit cero de este término, por la fiche, el recuerdo y la dimensión de la línea. De consecuencia, Dyson se transforma en esto, la R. Que lo que yo principalmente, en este caso, hablo de líneas, es el opuesto, uno menos R, que, de consecuencia, sería C3S, que me indica cuánto es fuerte la intensidad de la línea. La profundidad de la línea. Da esto, cuando lo que se ha visto, uno menos R, se calcola, puede ver que hay este término que me depende de B0, este término que pico, que lo habíamos visto anteriormente, que era el limite de la... no, no, no era el limite, porque era con A arriba, pero vabbé, es esto. Si hay un limite a 0 por cuánto es fuerte la línea. Entonces, en el limite de la línea que assлично van a infinity, este término va ad info, este valor mille maternista. Este valor con R. Cuando se habla de la línea, lo que se prefiere es hablar de largo equivalente, ancho equivalente, no largo, que es definida de esta manera simple, cuánto sería larga la línea si fuera con R0 o A1 y rectangular. Entonces yo me calculo el volumen de esta línea, por eso se usa A y no R, porque R es esto, A es de acá, acá, entonces A es esta parte, me calculo el volumen, el integral de esta parte, la divido por 1, digamos, porque es el volumen de 0 a 1, y lo que obtengo es el ancho, cuánto sería la línea si fuera perfectamente rettangolada, de consecuencia una línea saturada, perfectamente saturada, que no tiene ala. Llega, baja, arriesga hasta el fondo, bueno, fundo, fundo, al estado 0, y puede recrecer en esta manera. Y acá podemos ver que la línea equivalente es el dato de A0 por el B0, como hemos visto antes, por integral en esto, que es el perfil dividido 1 más de M0 por el perfil. Se puede assumir un perfil de Voigt, que es, vabé, un perfil clásico, hemos visto que bastante tiene un resultado principalmente también porque la mayor parte de los ancho que generalmente se puede hacer es un lancio térmico. El lancio natural, claramente, es bastante delgado, y difícilmente lo se nota, al menos en condiciones particulares, que el gas viene enfriado, o algo así. El perfil de Voigt es un conjunto de, como hemos visto, un core, un núcleo gaussianico con una ala norviziana. Lo he definido en esta manera, de consecuencia hay l'acce con delta Nú, que lo puedo ver como una somma de dos partes, la parte del core gaussianico es un ala que decae como uno su de que la distancia frequenta al cuadrato. En consecuencia, si e a fi pueden ver que H del tanú se sale, un di 0 del tanú, y un b0 del tanú, porque es un b0 y b0 y que parece así. De consecuencia, podemos ver que hay tres fases de como me varía la la lancia equivalente con la varía observación del cuerpo de la línea. Un archime lineal que es cuando tenemos el core gaussianico no saturado y el punto el delta B D era lancio debido al preferencia del perretodo Doppler. Lanciamento para tetodoppler en la frecuencia. Entonces, la intensidad de la línea es bastante más chica, no logra entonces ser tan efectiva en esta parte, o por lo menos la redistribución debido al Doppler logra evitarlo. La procuración puedo calcolarlo y lo que obtengo es que al final el desarrollo es simplemente una costante per la serra. Entonces, varía linealmente con un difero. Entonces, tenemos la parte cuando es fuerte, no demasiado, al menos ya visto el efecto que un lanciamento de la línea puede tener esto ayudar a desaturar la línea si no fuera gas perfectamente no con mucha energía térmica sería saturada junto al panciamento obviamente se mueven de la parte central a la afuera de consecuencia el aturdimiento entonces el centro se desarmiento en este desaturado entonces tengo un corto gas anito no saturado tanto más se lenta puerta la línea entonces es conectado puede ser cuanto al material más elementos que están aturdiendo están presentes más la línea fuerte en este caso si no es saturada la tenemos que eliminar entonces fácilmente medible esto por ejemplo fue lo que interesa para medir yo tenía un compañero del doctorado que con esta manera medía la polución tenía un láser lo hacía pasar y medía cuanto era absorbido y de consecuencia venía cuanto una atmósfera había de este material de los varios materiales también para ver qué cosa tiene un gas otra parte cuando comienza a ser saturado entonces el core es saturado la línea pero no son importantes de consecuencia el el que era digamos esta es la parte lineal a este punto vamos a hacer esta situación como la línea la sala no son tan particulares porque van bastante rapidamente y es una parte saturada que lo que tengo en este caso entonces la hace una parte del core entonces la sianica y esta parte está mayor que uno haciendo el calcolo que lo que tengo de consecuenta es que el ancho equivalente me crece como la raíz del logaritmo de beta cero ya el logaritmo de beta cero crece muy lentamente tengo que para aumentar de uno prácticamente aumentarle sensibilmente tengo que aumentarle una cifra el número pasando de cien a mil en orden de magnitud para poder haber un aumento de un cierto tamaño además es con la raíz entonces es un crecimiento bastante plano no es constante pero no es que se va a aumentar muchísimo la última parte el dumping esto porque la comenzó a dominar las alas lorenzianas que conectada con el dumping el los at atenuado y en esto caso entonces hace esto va como un cuadro haciendo el calcolo y torna a crecer no tan fuerte pero esta vez como la raíz cuadra del de placer y de consecuencia tengo un otro si vamos a ver construido lo que tengo es esto entonces al aumentar de cero de cuanto fuerte tengo la primera parte que es linear esto dice el modelo una parte de saturación que crece es logaritmo logaritmo de 2 linear porque los dos logaritmos son 1 prácticamente acá siendo que el logaritmo es la raíz de un logaritmo es un medio de logaritmo de logaritmo va como un medio como es logaritmo acá es bastante tenor y después acá es un comportamiento linear pero con la potencia va como un medio acá se puede comprender al comienzo la pasada acá se crece más fuerte más la ancha violente se crece porque la integral crece bastante rapidamente cuando es saturada la parte no logra crecer tanto porque tiene que la única manera que tiene que crecer es las alas entonces gracias al ensanchamento que si hay una fuerte ensanchamento me permite crecer más si no tengo un gran ensanchamento y me crece poco mientras en al momento que me saturado crece mucho más liberamente una cruce lanzada son bastante fuerte quiere decir que el ensanchamento es tiene una gran capacidad entonces logra interactuar con otros cotones los varios entonces no es solo en la frecuencia central sino también del otro lado prácticamente se pierde como he visto vacía un poco la saturación y comienza a crecer pero no tanto se van a ver los datos estos son datos por titanio neutro y hierro neutro los datos se posicionan bastante bien con la observación entonces vamos se ve que hay no efectivamente esto es una el un comportamiento el modello ne da esattamente quello che stavo observando el comportamiento entre el lancio equivalente sigue en esta manera obviamente si tengo que hacer divisiones entonces lancio equivalente en el segundo yo me do esto y puedo calcularme esto con todo un lado parte de la consecuencia esta característica en la f que era la puerta de los soldados cuanto es fuerte en nuestro caso aquel ton como puedo ver se yo siento que mido esto entonces veo esto pero en realidad lo veo así yo mido esto de consecuencia si quiero calcularme en esta parte calcularlo en fase de saturación va muy mal porque cada medición tiene un error de consecuencia un pequeño error acá me causa un enorme detener de nuestro punto la cosa mejor que sea o en la primera parte cuando la línea está saturada o usar la línea que tiene las alas muy fuertes y pero va a ser un problema porque no tenemos una línea en respecto a menos que no tengo un gas monotómico perfecto pero tengo varias y de consecuenta se puede sobreponer con otras líneas para algunos problemas ok pregunta per ahora en esta parte no visto con el primer término dinámico con estas, y está tanto para darle una idea, la habremos vistas. En la equación de Boltzmann, que era la data de Maxwell Boltzmann, simplemente divido una definición de la n por un estado y por el otro, hago la razón, yo tengo que ni cuántos átomos tengo en un nivel respecto al otro, depende de los pesos, y la diferencia entre los dos de Boltzmann, la velocidad de Maxwell era simplemente conectada, la habremos vistas después en otros ámbitos. La planchiana se había visto acá, recalculada, por ejemplo, en otra parte, misión de cuerpo negro, y la ecuación de Saka la habremos vista acá, como hemos visto por el Ni, que es esta. Acá es escrito de esta manera, si van a ver de otra parte, no es tan claro, porque esto generalmente, si no es de temperatura, pero el estrado que está considerando la inundación es constante, viene puesto en el Ni a las 3 medios, pero P es la presión, y entonces va a comer KT, y en el Ni a las 3 medios, y va a tapar. Pero ahí está, de base, la ecuación de Saka, que me dice, la razón entre los dados ionizados, en este caso era hidrógeno, en este caso es bastante simple, en este caso es más simple, entonces el hidrógeno puede ser ionizado un entro, no puede ser otro, en este caso se va a mover, el helio puede haber una primera, una segunda ionización, que lo conecta a la varia parte con la energía de ionización, la energía térmica, la energía térmica, presión, densidad, varía, a veces hay la presión, a veces se pone, no la presión total, la presión de, referida a la presión de los electrones, o la densidad del número de los electrones, esto porque son, puedo que, la segunda vez, cuánto más electrones tengo disponible, es más probable una ionización o una recombinación. Ok, esto, diciamo, era el clásico que es la condición ideal. Cuando tengo un dinámico, yo lo tengo, puedo utilizar para definir la situación, la ecuación, o la ley de Boltzmann, la llama, para la inyección, como si distribuye, la ecuación de Sacher, para saber la velocidad, me baso en la discusión de Maxwell, y para la función de Puente, que es como entonces la discusión de la intensidad de la variación, le dieron la ley de Boltzmann. Muy sencillo, muy común. Una estrella no es nunca un perfecto equilibrio termodinámico, porque, por lo que tenemos, lo que tenemos que hacer, que hablamos de un equilibrio termodinámico local, esto porque una estrella pierde la regla de Sacher, de consecuencia no es un equilibrio termodinámico, porque la temperatura no es, el equilibrio termodinámico necesitario de un equilibrio térmico, la estadía no es ni un equilibrio térmico, es que no es isotérmico. Pero, localmente, lo puedo observar que sea bastante chico, pero en el interior funciona muy bien. Nel atmósfera, técnicamente, la parte más baja, donde la, 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 el equilibrio termodinámico local, en este caso, tenemos mucho, los esos colisionales, lo que tenemos, que lo que tenemos, le, la, termaliza la materia, tiene que redistribuizcono la, la, cinética interna, con la, entre ellos, básicamente, precisamente, se liberaron, diones, electrones, no, el exponer, se mueve, interactúan con todo y redistribuyen toda la energía de consecuencia tenemos que el gas que sigue bien la una simbolización de marzo el bolsán y de consecuencia he visto que tenemos buenas interacciones con la radiación que tenemos el estado de la radiación en esta manera tenemos también un equilibrio con la radiación y la radiación de consecuencia todo materia y radiación en el quinto momento también entre ellos y vale toda la ecuación que hemos visto antes y como se dice que es necesario hacer una fotosfera pero perder la velocidad de la cromosfera en la corona esto porque me se bajan mucho en la ciudad de consecuencia la terminalización por la interacciones no es tan fácil otro puede ser el proceso con el proceso auditivo que tenemos una planquiana que hizo trópica vamos a tener un equilibrio dinámico o una misión no planquiana o en la tropica de consecuencia también en la zona de serán y no es que no tenemos nada y esto la planquiana y muy buena en la parte interna donde la libre camino medio y a un bastante comparado y esto porque más baño vamos para arriba más hay diferencia de temperatura de consecuencia la radiación se nota que no hay esotrópica porque la diferencia para afuera para adentro y la temperatura pues lo que tengo es que la desde afuera me llega menos va adentro menos a la radiación de fue la que la dentro más que hablando de colisiones cuando tenemos el periodo dinámico quiere decir que el rate de colisiones se domina quiere decir que han visto anteriormente la si la nación es domina entonces la coeficiente cuando el equilibrio son dominados de la serp con la radiación esto me da un equilibrio termodinámico para un calcolar y en este caso a lo largo entonces quiere decir que la excitación en todas las colisiones entonces el ritmo de colisiones que me da total número de partículas per y la velocidad no particularmente número de electrones la velocidad data la energía inética es capaz de la velocidad de consecuencia va como el raíz de la temperatura quiere decir que domina respecto a lo que logra la intensidad es decir que la excitación en todas las intensidades que es proporciona la intensidad y la intensidad varia con la temperatura y la ser mayor de una cierta temperatura a un cierto coeficiente mayor que uno por ejemplo clasico planchiana es de la quarta considerando toda la frecuencia entonces acá podemos ver que si la temperatura crece en el instante de la manera constante que lo que yo tengo es que esto termino me crece más rápidamente que esto porque esto va a un medio y esto es poco lo mayor que uno de consecuencia pero lo que tengo el clima dinámico me se puede romper operando las temperaturas estrellas presentó un gas lo calienta muchísimo por ejemplo atmosfera estelar de estrella o b que son muy cálidas o pertenecen en situaciones de baja temperatura de baja densidad de consiguiente la la partícula de más allá de poco que tiene sentido porque la si hay poca densidad no hay muchas colisiones entre ellos y si hay una temperatura la radiación puede ser incentivar a ver más interacciones más que se desvían o ir con el cárter o algo así otro punto entonces voy a ver yo tengo esto ya he visto cuando vamos a ver cosas parecidas voy a tener un plano y voy a ver como me se dispone la característica del migas en este caso ver donde es más probable que sea el equilibrio termino unico local donde no sea el equilibrio termino unico local acá son las varias características la serie de segmentos principales se pone finalmente en esta parte el supercicante en esta parte el subdarto de tipo o, b, el ramo orizzontal en esta parte y de él cuidado pero como anteriormente como el deporte era la transición entre gas el gas gas el gas el generado no es que o donde la radiación es importante no es lo importante no es que es la línea vaya perfectamente y en realidad una nube y también esta separación y estamos poniendo una cosa más bien que en esta esquina y en esta parte es fácilmente de equilibrio termodinámico y en esta parte no hay equilibrio termodinámico a caso de el medio más o menos hay una transición de la parte uno a la otra se puede decir que esta línea identifica donde hay un comportamiento principalmente equilibrio termodinámico y un comportamiento principalmente no equilibrio termodinámico Entonces, acá si hago un modelo, lo que observo con el dinamico, y el pit es bastante decente, acá comienza a girar la mitad, porque está completamente desigualdante. Otro problema que va con el dinamico es la falta del material. Los metales son los principales cortes de opacidad y de electrones. Hemos visto que en la opacidad me entra el número de presión, que implica la opacidad de electrones, o la densidad de los electrones. De consecuencia, más tengo electrones, más lo que voy a formalizar. Menos tengo electrones, menos la densidad numérica de la partida disponible de mi carga. De consecuencia, otra manera que me se rompe es para baja metalicidad. Y, en realidad, es un problema, porque las estrellas con muy baja metalicidad se desvían. Esto porque hay pocos electrones que ayudan a mantener el dinamico. De consecuencia, cada elemento un poco puede interaccionar en una manera, en una varia strada, de manera que se salga levemente dall'equilibrio del dinamico. Y, de consecuencia, tener un debole acoplamento materiale de la radiación con una radiación que no es tanto la piana. Las deviaciones, obviamente, no son completas. Esto en general, esto en general. Obviamente, la atmósfera no es uniforme, no es un bloque. Esto para cualquiera que estamos hablando. Y, tanto para decir, bueno, ¿a qué me interesa y no algo de atmósferas estelares? Estas son varias discusiones sobre el non-LTE y la atmósfera terrestre, por ejemplo. Hay varias discusiones sobre si uno interesa ver atmósferas de otros planetas, como de Marte. Hay todas las discusiones. Y, por ejemplo, acá hay un problema del no-LTE y el alargamiento de la línea de energía carbonica, por ejemplo. Y, lamentablemente, la línea de energía carbonica, que es un famoso gas para el efecto invernadero y, de consecuencia, tan importante para modellar la atmósfera terrestre, tiene un efecto in equilibrio, no en término dinamico, de consecuencia, son importantes en cualquier ámbito. Y, por ejemplo, la atmósfera terrestre. También para hacer la meteorología. Porque se cuenta de cómo la radiación del sol interactúa con la atmósfera, la radiación que emite la Terra interactúa, para calentarla, me cambia las condiciones. De consecuencia, siendo un uniforme, yo puedo, en la línea se forman a varias alturas. En la línea, lo hemos visto, podemos tener que una línea, si hay una absorción también en la atmósfera, que aumenta por varias situaciones. Se puede ver que la línea se forma en más puntos, porque la parte central se forma en una condición, la parte más afuera se forma en una altura diferente. De consecuencia, cambiando las condiciones, yo puedo tener que hay líneas perfectamente negativas en un ámbito y líneas que no son en un ámbito. De consecuencia, no son en un ámbito dinámico. Puedo ver que la línea de un cerdo, fácilmente, por ejemplo, en el sol, la línea del hidrógeno, fácilmente lo están. El helio, no. Porque el helio, esta línea se forma en una acera bastante alta. Generalmente, puede ser de la corona. De consecuencia, allá no hay equilibrio tan dinámico. De consecuencia, hay elementos que están en equilibrio tan dinámico y que no lo están. Al interno del mismo, para que después hay un ejemplo, el hierro tiene líneas en equilibrio tan dinámico y líneas que no son en equilibrio tan dinámico, porque se forman en posiciones diferentes. Y, de consecuencia, el helio del ámbito depende del elemento, del estado de ionización y de la línea. Entonces, el tipo de tratamiento no es tan sencillo. Los principales efectos no LTE, como se ha llamado, son los scattering de resonancia, la sobreionización, la sobreionización, el photon pumping, el bombeo fotónico. Esto es algo que se me ha mencionado, porque, por ejemplo, si usa el photon pumping también para producir el laser. El photostraction. Ok. Y la verdad de los scattering es cuando yo tengo una fuerte línea, no tengo equilibrio tan dinámico, siempre usando un modelo simplemente a dos niveles. Y la línea es muy fuerte, no estamos en equilibrio tan dinámico, entonces, lo que yo tengo es que la J, entonces la media, es menor de lo que sería la la función de Planck, la Planckiana. Siendo que S definida de esta manera, si J es bien menor de la B, podemos ver que, ¿cómo lo ponga la Epsilon? La Epsilon, ok, C1 es la Planckiana, mas esta es la parte más interna. Siendo que hablamos de Scattery, la parte, la Epsilon es más hacia lo 0, que hacia lo 1, y de consecuencia el HV, que si fuera B, eso sería exactamente la Planckiana del centro. Siendo un H menor, esta cosa es la Planckiana o algo menor, y de hecho, la S es menor. Lo que tengo es que veo una línea que va más profunda de lo que debería ser. Esto era lo que habíamos visto acá. Tecnicamente la línea se forma y llega hasta un límite que se satura. El problema es que esto, no es la Planckiana que se ferma acá, logra andar más abajo, porque en realidad la S va a ser menor, que era lo que es la Planckiana donde se forma la línea, y de consecuencia la línea se va a ser mucho más profunda de lo que sería normalmente. Entonces veo la línea más fuerte de otro. Algunos ejemplos son esta línea del terapéter en el infrarrojo de los oxígenos y el tomodo dupleto del sodio. Esto es realmente interesante porque en el visible hay dos líneas que se pueden usar para medir cuánto sí que no hay, y lamentablemente una de las dos, la otra, obviamente no es esta, está exactamente en la línea telúrica. O sea, una línea de obstrucción de la atmósfera terrestre. De consecuencia no es una gran idea usar una cibero, se puede eliminar, porque un niño veo que puedo corregir, pero obviamente corregílo, siendo que estoy dividiendo para algo chico, algo más chico, me ruido, me ruido, me ruido, me ruido, me ruido. Otro punto es la sobra ionización. Yo estoy notando la transición. Esto me da de causa que, desde la presión no me deleté, tengo que un flujo mayor después de la planckiana, de consecuencia la reacción interactúa mucho más con la planckiana, hay muchos más botones disponibles, entonces hay una unificación mayor después de la deleté. De consecuencia, si yo voy a utilizar normalmente con la, las fajas, yo tendría que me especularían hacia altas cantidades de material ionizado, me tengo bastante mayor. Ejemplos son estatísticamente delgados, entonces la j de creces más lentamente que la beta, porque no tiene, prácticamente delgados no interactúa mucho, de consecuencia el flujo de la pasión del gas es más del, de que lo propio de la temperatura, de consecuencia la relación es que a ese punto es como una planckiana más alta. De consecuencia, no es la planckiana de tener un gas que es la temperatura en ese lugar, de consecuencia la intensidad es más alta, fuera del equilibrio. Cuidado. Por ejemplo, un gas únicamente delgado, frío, y con una lámpara muy caliente atrás, mientras dura poco, entonces no se calienta. Lo que yo tengo es que yo veo una radiación que no está en equilibrio dinámico con el gas que estoy midiendo. Lo puedo ver, utilizar, por ejemplo, y continuo, para decir la temperatura donde se está formando la liga, porque no son los dos en equilibrio. aunque fuera una j como una planckiana, más una planckiana a temperatura más alta, no es la del gas, entonces no hay equilibrio dinámico en materia con el gas. Otro, similarmente, está el de apoco metálicas, que quiere decir menos electrones, y en consecuencia, que intercone poco. Ópticamente del gas. Consigualmente. Lo que obtengo, de consecuencia, que en este caso, para la línea más fuerte, mientras acá, tengo que las líneas son más débiles, porque yo tengo más ionización, de consecuencia, tengo menos elementos con el electrón aún atado para producir la línea. Tecnicamente habría un proceso opuesto, que es la sobreionización, la sobre-recombinación, pero esto comporta lo opuesto. Entonces, obviamente, es piso. Y, lo que es una regresión menor, porque obviamente, lo que bloquea bastante, absorbe, y eso me permite de recombinar más de lo que debería. Solo que, obviamente, es piso, hay mayor densidad, y a este punto, las colisiones entran en el equilibrio. Y bueno, en el medio. El pumping es una cosa parecida, pero con el bound-o-bound. El pumping, simplemente, hay una cadena de... No, no una cadena, hay una particular relación que me causa que un nivel, espero, sea sobrefabulado. De conseguencia, lo que encuentro es que, al contrario de lo que me daría de Boltzmann, yo encuentro que un nivel es mucho más poblado de lo que sería normalmente en el equilibrio determinado. Y, como he dicho hasta ahora, el laser es un ejemplo. El photopumping se usa en una manera para, apuntó. Hacer que un... un... haber una sobra formulación de un nivel, esto porque, así, después que el nivel se me cae, y me va a mi pie, totalmente, la resistencia que me interesa. Siendo que, como antes, yo me encontro que uno es sobrepopulado, respecto a lo que me interesa, yo me encuentro menos átomos, porque el nivel de excitación, la línea que la va a absorber, es menor. Y, de consecuencia, tiene una línea más... Teno. Lo otro, que es el fotón, el fotón, es que tiene una secuencia de altas transiciones muy, eh, probables, Bound-Bound, hasta la ionización. De consecuencia, el fotón, los electrones, se encuentran que, se interactúa fácilmente con la radiación, hasta ser unidad. en consecuencia, lo que, eh, obtengo, es que, eh, la transitación, el, eh, el elemento, perde rápidamente todos los electrones. Y, eh, el, eh, eh, tiene un efecto, eh, similarmente, a la, toda la ionización. Entonces, tengo, una mayor, en su caso, por, no, porque el flujo es mayor, mas, simplemente, porque, eh, data, eh, una secuencia exacta, de, eh, transiciones, que me permiten, hacer varios saltos, y llegar, aproximadamente, a la ionización. o, en el caso, que yo, eh, tenga, esos son los, varios. Ah, si yo tengo equilibrio, tengo, eh, no tengo equilibrio dinámico, no hay que, de computar todo. Pero, lo que yo tengo, es que, vale, algunas cosas se mantienen. Como en la verdad, el discurso, en el marceliano, las puedo observar. que es, debido a la, la característica. No, logro tener, todo lo otro. La sección de ionizaciones, van, en equilibrio estatístico, que fue lo que hemos visto, anteriormente, con la dos, que, diciamo, lleva algo similar, mas, no ve, el equilibrio, para la ley, la bolsa. De consecuencia, puedo tener un, hay, un equilibrio estatístico, eso porque quiere decir, que tenemos un equilibrio, porque, esto apunta en materia, para de modificarse del tiempo, y lo varía propiedad, el número de niveles, excitario, ionizados, se mantiene el costante del tiempo, sigue un equilibrio estatístico, pero, es un poco más complicado, de que lo que sería. el número de niveles, así, el número de niveles, i, me pertenza, y me sube, al velo, j, entonces, la somma, de todo esto, tiene que ser equivalente, al del otro, que, tanto andando, da j, hay, con, obviamente, j, el número de niveles, no tengo, no tengo, no tengo, la tradición, donde tengo el curso mismo. Esto quiere decir, esta cosa, es un poco más complicada, porque tengo que ver, por, cada nivel, la parte, de muchas excitaciones, después de, la correlación, poscolinacional, y la, eh, ionización. Con K, K, son niveles, de, ionización. ¿Ok? Estos son los, cuantizados, esto, es más un coquino, porque, la ionización, se ioniza, entonces, sale con más o menos energía, pero, hay, una transición. Y al otro lado, simplemente, la recombinación. lo que, eh, no tengo, entonces, es que, voy a tener, una ecuación. Simplemente, será, asumir, salían, que, solo que, era más sencillo, y se lograba, a significar, tener, las cuatro, cinco, en un momento, en el comienzo. Hay, toda, una relación, es, la, la, eh, el vector, de los estados, eh, la ocupación de los estados, con la, varias, definiciones, que han utilizado, por transiciones, da i a j, da j a i, por, eh, con emisión, emisión inducida, absorción, eh, colisional, excitación, es, disertización, estos, conectados, estos, mantienen, esta relación, destino a la idea, de, de Westman, es que, cuando, las colisiones, son dominantes, fuerzan, esto, también, al otro, eh, con, con, crones, conteniendo esto, y, van a, eh, eh, de consecuencia, hay, la opacidad, la opacidad, la opacidad, la opacidad, la opacidad, que es, así, complicada, que me depende, obviamente, de la opacidad. Porque, si, no tengo, por ejemplo, hidrofeno, neutro, no tendré, absorción de línea, o hidrofeno, de consecuencia, dependiendo, no, 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 este problema, depende, de, eh, cómo interactúa con, de varias maneras, del, eh, del, eh, de la intensidad, de la radiación, y esta, pero depende, con la opacidad, de la, eh, de esto mismo. entonces, hay un ciclo completo. Y, todo esto, lo tengo que resolverlo, que es un buen sistema, bastante, no, sencillo, de un sistema, de ecuaciones, íntegro, diferenciales. porque tengo, integrales, y tengo, eh, diferenciales. De consecuencia, hay un clásico problema, que, punto, el proceso, depende del, campo de radiación, campo de radiación, de la opacidad, la opacidad, depende del, número de radiación, del proceso radiativo. y todo un giro. Con, acá, que hay, todo lo, varios, que, resumen, lo, varios, eh, ecuaciones. Ah, otro esto, esto, pero, como lo he visto, va visto, para todos. N, es, es decir, uno, genérico, todos, los átomos, con todos los niveles, posibles. De consecuencia, hay, el, eh, no un sencillo, se tienen que considerarlo, los varios, la grama, acá, presento, hierro, cuatro, micrófono, una vez, ionizado, titanio, neutro, y titanio, una vez, porque, considerarse, que hay, las selecciones, que no son, sencillas, porque, hay, cálculas, normales, por el, 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 y otro, va, más, hasta, hay, solo, ese, como, muy bien, cuando, comienzan a ser, ps, y, hacia delante, d, va, a ser, bastante, bien, complicado. esto, esto era, hace un año, más o menos, el estado, de comer, considerando varios, modelos, por varios átomos, como era, alguno conocido bien, mejor, alguno mal, por ejemplo, el, el, neutro, como era, modelado, y, nitrógeno, neutro, no tan bueno. Otro, que son, en verde, son, que se conocen más. Puede ver, ya, el, el hierro, neutro, no es bueno, un grato, una vez, ya mejor, el grato, más que ese, que probablemente, es lo que se encuentra más fácilmente, en varias situaciones. Esto, probablemente, porque, es lo que más, contando con la atmósfera terrestre. Por eso, eh, eh. Sí, a ver, pues un ejemplo, para hacer todos, lo que se necesita, es un enorme, trabajo, un modelo, enorme. La razón, porque generalmente, se trata siempre de utilizar, líquido, tecnodinámico, hasta el posible, después de hacer la opción. Tiene que tener muchos elementos, estadounidaciones, niveles, la excitación, excitaciones, líneas de transiciones, es una cosa, eh, muy complicada. Pero, puede ver que, por ejemplo, está, eh, la línea, eh, la H gamma, a 45.000 Kelvin, como, eh, en equilibrio termodinámico, sería así, en equilibrio no termodinámico, es bastante más profundo. y, acá, se puede ver, acá 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 se puede ver, no mucho, no, el rojo, obviamente, que tiene ruido, es el observado, el verde acá, que se discorta mucho, es el TIT por ejemplo, este, el modelo en LTE, para que la alcohol te down with liquidite, el tremendoIVI, y losigator, el modelo enlike LDPE, que no es. pero mucho überresser. pero mucho mejor que luego. . Pero también lo puede ver. lo que. Es lo que no puede ver si puede utilizarlo en general, porque al temerП San Francisco se 對不對 Se tiene que considerar demasiadas consideraciones, y generalmente se hace de manera específica, según tiene que hacer alguna estrella en particular. Para el Sol, sí, hay un modelo de luna en el pie completo, obviamente, tenemos muchos datos. A pesar de hacer todo esto para todas las estrellas, o para cualquier situación, no. Realmente, probablemente, en el laboratorio, en el vario gas, en varias condiciones, hay algunos gas con la temperatura, con la densidad, ya bien estudiado, o range de temperaturas. Esto es, por ejemplo, cómo varía la ocupación. Da aspecto, o vero, cuánto más se ha ocupado en el no-equilibrio tecnológico que en el no-equilibrio tecnológico, cuatro logaritmos, que se aumenta una pequeña variación en bastante, punto 13 en dos veces. Porque el logaritmo de 12, punto 13. Y como podéis ver, por fin de la óptica, a uno, da uno para adelante, va todo bien, obviamente, lo hemos visto. Cuando nos vamos menos profundo, menos una óptica de punto 1, va punto 0, 1, punto 0, 0, 1, entonces esto es lo más superficiales. Y pueden ver, muy delgadito, muy poco, la parte externa es tan externa, pero pueden ver que se desvían bastante. Y los niveles, en algunos casos, pueden disminuir, fácilmente hay una sobrepopulación de los niveles. Pero, bueno, acá son... Esta era la bioporionis, que me parece que era esta sí. Y va otro ejemplo, pero otra... Y en este caso, esto es el nitrógeno segundo y nitrógeno filético. Entonces, neutro y uno vez y el mismo. Además, otro problema, para ser más completo, es que era, hasta ahora, era considerado un modelo... No solo el fenómeno dinámico, pero plano paralelo y atmosfera hidrostática. Y de este, yo tengo que... Voy a tener el mismo de una manera... No es perfectamente muy homogéneo. Tengo efecto de curvatura, efecto de penetratante, entonces... Esto, por ejemplo, no solo en la estrella, Pero, mira, en la fuera de la ventana... Tú ves, es una cosa muy homogénea. En efecto de curvatura, nosotros tenemos que considerarlo sencillo. El clima, pues, varía desde un segundo, tanto de un tipo de efectos, dependiendo del tipo. Entonces, muy bien. Algo de... Atmosferas... Todas, no importa si estelares o no estelares, En el clima de tres. Pero vale el discurso para todos. Entonces... Quello que son más avanzados son modellos que... Consideran toda la estructura en varias partes. Consideran directamente una esfera. Un chiam... Una esfera que la estrella, all'interiore, Y un cascarón esterno esferico, Que la torta nosera con su desinmovilidad, etc. Es, obviamente, un modelo puntual. En el sentido que es hecho por... Objetos de interés. No se hace con todos. Porque... No... Además... Presente en el sol, se hace también porque tenemos un montón de datos. Tenemos bonos datos, entonces es posible modelarlo bien. Es una estrella que es muy lejano. Te veo siempre como un punto. Eh... Puede hacer algunas cosas. Más en el... Que se... Come... En el modo la como. Ma... Eh... Perder un poco más de detalle. E innecesaria también tener algo más. Acá, por ejemplo, el sol con la convección. Como ya sabemos, tenemos una parte que sube, una parte que baja. La parte clara es porque sube, porque es más cálida. Cuando baja, es más fría, de consecuencia oscura. Esto no porque es oscura en realidad. Es simplemente porque es la temperatura más baja. Y la planquiana... Varia la intensidad total a la cuarta. De consecuencia... Una variación chica de temperatura... Me... Cambia de mucho porque da la intensidad a la cuarta. Considera que... De 1000 a 2000... Varia de 16 veces. Intensidad. De consecuencia... De consecuencia... O... Acá hay un nuevo ejemplo de... Quello que hay. Modellación. Temperatura. Vencidad. Vencidad. Libertad vertical. Donde... A la varia altura. A menos 400. Más profundo. Más profundo. 0. 500. 1500. Como sube. Y puede ver... Acá más cálido. Y la... La velocidad... Es... Es... Fría. En el centro... Es azul. Porque se está moviendo hacia mí. Roco. Fetodopla. Entonces... Se aleja. La densidad... También... Menos denso. Porque... Siendo que está subiendo... Es decir... Que... Es menos denso. Porque si no... El buoyancy... No... Funcionaría. Hoy... Más que... Me alejo... Más... Se... Uniforma la cosa... Pero... Se queda siempre... En... Donde... Más caldo... Más frío... La emisión será diferente. Acá hay... Bueno... Veo que hay... Todas las... Presiones... El campo de velocidad. El resultado... Es que... Generalmente... Para... Algunos casos... Por ejemplo... Estrella tipo de sol... Uy... Tipo de sol... Los dos modelos... Normales... Eh... 3D... Y el otro... Son bastante similares. Obviamente... No es perfecto. Quell'altro... Ha una certa differenza... In una parte... Ma... Se vado a vedere... Una stagia... Mucho meno metallica... Quello vi ha visto... La presenza... Meno metallico... Meno eletronico... Quella... Che ha il vario effetto... Che entra... Nel sistema dinamico... Nesta parte... Puede vedere... Che ha una corta... Maior... Eh... 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 lo que trata de modellar y lo que recuerdo que es que dividido un gran un centímetro con el segundo otro efecto la que puedo ver a ver observando de varios que se mueven a varias velocidades esto está subiendo acá está bajando y hacia delante lo que tenga discusión de perder el amarillo a una cierta intensidad de las segundas de la temperatura de ciudad de instante la línea me varían también el punto de referencia y el ancho en la posición porque puede ver está eso que son más cálidos y están subiendo entonces son más blue shift y mientras el verde y el morado un movimiento más hacia el resto y al final lo que veo es la suma de todo esto por ejemplo hay varias líneas y al final lo que observo es esta línea acá y no es exactamente es algo que depende de todo esto por ejemplo porque obviamente tendo a pensar que se suma de acá hay bastante y a la línea no es que le hace un agujero no contribuimos mucho en esta parte esta línea contribuimos a esta línea de consecuencia le sube que lo que nos contribuimos en otro aca e otra verse de varios ejemplos de la relación en este caso la línea no cambian mucho pero es un shift que se tiene y acá era la última u justo justo que el modelo 3d acá dos líneas mismo elemento hierro solo que neutro ionizado como la línea del r1 y r2 que no no corresponden en el rellio dando dos abundancia diferente cuando los creer en realidad ninguna porque uno dice es un poco más de 7.4 el otro dices más de 7.5 y en realidad es alrededor poco menos de 7.5 porque con un modelo 3d correcto los dos tienen un modelo iguales más de todo constante a lo largo de la situación está en una hora que varía linealmente y hacia adelante ¿Hay preguntas? No había visto pero ya ha llevado el tiempo Bueno La prueba mañana pienso que la abro antes de comer o comer a las dos también porque yo a las dos y media tengo que irme porque tengo una cosa institucional que tenemos que ir a ventarones La regla son más o menos cuela de siempre probablemente les voy a dar un poco más de tiempo Habrán algo de cálculo y algo de teoría no nada que no se han acostumbrado y se tienen generalmente no se hacen muchas preguntas en este caso siendo que no estoy estamos en la universidad estamos en el pasado año pueden también justificar sus decisiones ver tratar de interpretar el desierto y entender en esta manera por esta pesa de razón y justificar y aceptable no es que una persona si uno defiende la propia afirmación ahora la pregunta no era no es que porque la verdad no era bien clara y de haberla defendida no dependiente yo pongo así porque puedo decir no te equivocaste pero si no no me equivoco por esto de esta razón dependiendo de la situación se puede tomar como correcto correcto un punto de otra espera eh bueno con esto termina en esta parte de todo el curso eh nos vemos mañana para la prueba final profe sí entonces mañana la prueba se abre a qué hora pienso a las dos después eh le voy voy a ver por bien le dio una comunicación para los detalles ah ya ok porque eh empezamos a dar más tiempo me aviso que mañana hay varias pruebas eh abrirla tanto antes no porque después eh ya ha estado un problema porque se abre demasiado temprano para darle más tiempo va a ver el resultado es ustedes se ponen a hacer dos pruebas con departamento y no es una buena idea entonces eh en caso simplemente permito de eh voy a ver en base a lo que debería poder necesitar para hacer la vida ¿sí? darle la clásica dos horas o mucho más tiempo mucho más no sé no sé con todo y dejanse en plato entonces queden mucho más ok ya bro gracias hasta luego vamos a ver no no